Y iría a Australia a hacer una terapia de choque. Porque tengo fobia a las arañas. Y claro, allí en Australia hay tantísimas, tantísimas arañas que lo usaría de excusa para ir a Australia, la verdad. Vaya excusas retorcidas para viajar a Australia tú también. Y por último... ¡Onda, pero si ya no me queda dinero! Por último... Eso, claro, es que yo soy... Ahí he intentado ahorrar un poco. A ver, a ver. Me compraría una granja para llenarla de conejos. ¿Por qué? Pues mira, hace nueve años, casi nueve años, estuve aquí. Y te enseñé a hacer el conejo andaluz. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? ¿Hace nueve años? Pero estábamos montando esto, ¿no? Sí, casi, casi. Qué fuerte. Y te enseñé a hacer el conejo andaluz. Y ahora traigo la versión mejorada que el conejo andaluz baila o de flamenco 2021. ¡Pero por favor! ¡Pero esto cómo es! El conejo andaluz. Y como he visto de que hoy el público viene muy aflamencado, digo, pues esta es la mía. Es verdad, es verdad, que han venido las estrellizas de... de donde seáis. De Sevilla, las estrellizas de Sevilla. A ver ese conejo andaluz cómo es. Mira, pero tú no me tienes que ayudar. Tú no me tienes que hacerla. Y si el público se anima, pues mejor. A ver, a ver, a ver. A ver. La boca debe subir otra vez. La nariz. Tienes que hacer así, para arriba y para abajo. Sí, sí. Mira, ya veo que el público se anima. Venga, venga. Mira, mira, mira. Las orejas aquí, las manos. Sí, sí. Empieza a moverla. Y ahora, si tuviéramos musiquita flamenco, moveríamos... Pero bueno, como si la tuviéramos. Toma ya. Así, así. Tienes que dar la vuelta. Más o menos, más o menos. Tienes que dar la vuelta.